SIGA LA COMEDIA DEL AÑO ¿Por qué vas a apurarte? Podrías tratar de tirar buena onda Yo te tiro buena onda, pero vos no la atajás No te quiero ver más Meto las pelotas, tomatela de acá ¡FUERA! ¿Terminaron de fumigar? Sí, excelente la impresa Sin embargo, todo el consorcio se queja que siga viendo cucarachas en el edificio ¿Me das las llaves de mi auto? Si no tienes el ticket, no te puedo entregar el vehículo Disculpame, ¿le puede decir a este personaje quién soy? ¿No la conoces? Uy, qué día de mierda que es Si hay un poco de felicidad esperándome en algún lugar de este mundo Allá voy ¡Esos! ¿Qué haces? No te aparezcas de sopetón Mirá lo que me haces al corazón Me quedé matada de un impacto, ¿no? El que te va a matar es Don Armando Si te llegaba, te le estás poniendo arena al tanque del mundo. A trabajar, ¿sí? Mañana tempranito lo espero. Yo le voy a enseñar a usted todo lo que tiene que aprender. Perío, perío. Perío, perío. ¿Sí? Hola. Son gigantes. Los Dolores. Son gigantes, me están muriendo. No, 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 que me atienda alguien, por favor. Perfeitario, cuatro, tres, dos. Gracias. Para el otro lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Mirá. ¿Qué es la garita? ¿Y qué hace? ¿La conocés? Eh, nada más la dos cabres. La conocés desde un piloto. No te cuento, pero... Margarita. ¡Beto! ¿Qué hace? Quiero bajar esto, pero está trabado. No da nada, espera ahí. Vení acá. Espera ahí, no da nada. ¡Beto! Buen día. ¿Vos? No, vos. Bueno, quedate quieto y ayúdame. Sí, por favor. Quieto con vos. A ver, Sassone, comience el procedimiento. Sí. ¿Sabes que el guantarole estaba recién lavado? A ver, permiso, abrime la boquita. Vamos a los instrumentos. ¡Yo quiero la flauta! Ese sí, fue el lejido. Bueno, si no aflojamos un poco, la vamos a hacer más peso. A ver. ¡Margarita! ¡Qué emocionante en esto! Pero mucho que quita así. La cabeza está... Es malchazo, ¿verdad? Es malchazo con esto. Porque se traba arriba, ¿eh? Sí. A ver, déjame. ¡Puedo con esto también! ¡Sí! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí no tiene más! ¡Ahí va! ¡Vamos más, vamos más! ¡Vamos más, que puede, puede! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Ya tengo! ¡Perfecto! ¡Listo! 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 ¡Listo, listo! ¡Ok! ¡Está perfecto, Margarita! ¡Tengo! Al fin, solos. Conmigo no te vas a ser vivo, ¿eh? No entiendes en tus manos. Es el momento de mi venganza. La venganza es el placer de los dioses. Yo tengo otra frase. Dice... La venganza nunca es buena. Matar al mel en veneno. ¿Y de quién es eso? Papá Pitufo. Bueno, la verdad es que se hace un fenómeno, ¿verdad? No siento absolutamente nada. Bueno, eso es porque todavía estás bajo el efecto de la anestesia, pero en un rato cuando se te vaya quizás vuelve. Sí, pero no te preocupes porque de verdad lo estoy diciendo no siento absolutamente nada. Bueno, bueno, mejor. Igualmente, ¿sabés dónde queda el consultorio de mi papá, no? No, de verdad, que seguí con la mala onda, ¿verdad? De verdad, no siento absolutamente nada. No siento ni el cacharrete, ni el placentos, ni las manitos. No me interroqué. No, no, no. No, no, está bien, está bien. Bueno, cualquier cosa igual... Ah, ya sabes dónde. ¿Me enfríes? Sí, te ayudo. No, no. Ahí está. Gracias. No, por favor. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos.